Lo que dice el señor Feo es importante, ojo, siempre el tema el autor va a tratar de como de centrarlo, desarrollarlo y pues de irlo mostrando paso a paso, ¿listo? como para que ustedes lo tengan presente ¿A qué se derivará la palabra reseña? ¿Alguien, alguno ya sabe pronto de qué puede caracterizar la reseña o probablemente haya realizado reseñas? Una típica Exacto, la reseña lo que busca es que críticamente un autor plasme o evidencie características sobre un tema, ¿listo? La reseña puede ser, hay reseña crítica, hay reseña literaria, hay reseña científica, hay diversidad de tipos de reseñas Hola, buenos días Patiño, ya estaba preocupado, ¿listo? Que me abro, pero es que mi computadora estaba al bolímpico No, tranquilo que el niño estaba ahí, ojalito No quería funcionar ahí ¿Listo chicos? Entonces vamos a darle inicio a la clase, entonces porfa, vamos a tomar los apuntes más importantes porque de acuerdo a los apuntes van a realizar una actividad aquí en clase y la tienen que subir a Classroom, ¿listo? Ahora que lo tengan presente Yo voy a ir mirando a ver quién está trabajando Entonces iniciamos Entonces, ¿qué es la reseña? Para que tomen apuntes ¿Listo? Yo voy a ir paso a paso Dice, es una nota breve que resume el contenido de un libro, una película, un disco, una obra científica o un evento El autor se encarga de destacar las características más salientes del objeto reseñado Profe Dime Profe, ¿me podría aceptar otra vez? ¿Qué me va a pasar al computador? Dale, dale, listo Más salientes del objeto reseñado, ¿listo? Para que él amplíe sus conocimientos Hasta ahí vuelvo y retomo Cuando hablamos del autor, acuérdense que estoy hablando de cualquier tema Puede ser cualquier tema, tanto político, social, cultural, etcétera, etcétera Donde se va a encargar de contar esas características que se están narrando de acuerdo al tema, ¿listo? Su extensión es más bien corta Podemos encontrar diferentes elementos de dicha obra Resumen, ideas de los mismos conceptos Aspectos relevantes, comentarios, análisis Además, también encontramos la opinión del autor o autora de la reseña Esas características, ustedes ya lo saben Ustedes saben que son resumen Es tratar de contar, pues, la historia De una manera, pues, más propicia De acuerdo, pues, a su capacidad de interpretar Entre esos, entre ese mismo resumen Pues, los párrafos acompañan esas ideas Y a partir de esas ideas se puede contar Lo más importante O lo que está más notorio O lo que es más evidente, ¿listo? Por lo general Siempre, digamos, los comentarios del análisis Se realizan, es más que todo, como en la conclusión Espero que ustedes tengan en cuenta ahí, ¿cierto? Y, pues, toda la reseña O todo el resumen siempre tiene, pues, una opinión Yo les recuerdo que hay opiniones positivas Y hay opiniones negativas Acuérdense cuando yo hablo de algo que me gusta O de algo que no me gusta Frente, pues, a las circunstancias Y, pues, a lo que me veía enfocado O enfrentado a realizar ¿Listo? El propósito principal Es dejar saber si vale la pena leer el libro Que está en discusión Independientemente si el lector Ha leído la obra El autor de la reseña Debe incluir alguna información Sobre el contenido Sin olvidar Nunca que el objeto de la reseña Es una presentación De la opinión crítica Literaria Cuando yo hablo de opinión crítica ¿A qué estoy haciendo alusión, chicos? Opinión ¿O una reseña? Sí, tiene que ver con la reseña Pero ¿a qué hacía esa alusión? Opinión ¿Qué será opinión? ¿Por qué no crees, no? ¿Por qué no piensas? Exacto Punto de vista Lo que yo puedo creer Lo que puede llegar a pasar ¿Listo? Para que lo tengamos presente ¿Listo? Voy a seguir ¿Listo? O sea, su propia crítica, por ejemplo Sí Lo que tú piensas Esto sí es importante, chicos Como para que lo tengan presente ¿Listo? Estas son las características O las partes de una reseña ¿Listo? Entonces yo voy a hablar De qué es el título Entonces les recuerdo Que el título siempre Va a resumir de manera breve Lo que va a tratar Pues el El texto ¿Listo? Es de manera breve De manera rápida De manera dinámica Pero a la vez también ¿Qué genera un título, chicos? La descripción de todo lo que va a hablar Interés reclántico del tema Exacto El interés A veces con ciertas palabras Yo puedo generalizar Ah, yo quiero leer esto O no, yo no quiero leer eso Porque eso suena como Creo que una pregunta Usted deja las diapositivas En Classroom Sí, claro Pero ahoritica las cargo Ah, bueno Y ustedes saben que yo les cargo todo Pero siempre me gusta que primero Se vean Y luego ahí sí ¡Wow! Ahoritica se las en el sur ¿Listo? No se preocupen Listo Dice El encabezado Ficha técnica Aquí El autor Y el título de la obra Van a contar los datos más relevantes Excepto autor, productor, título y precio ¿Ustedes se acuerdan de la ficha de lectura que hicimos el año pasado? ¿No se acuerdan? Sí, señor Exacto Esos son los datos más importantes Ahoritica se las voy a mostrar ¿Listo? Para que pues la puedan ver ¿Listo? Ojo Cuando hablamos de la tercera parte que dice el resumen de la obra Ojo aquí lo que dice Describe la obra originaria De forma sinterizada o sintetizada Incluye datos como Objetos de la obra Fuentes, estructura, técnicas utilizadas Cuando yo hablo de Objetos de la obra Fuentes, estructura y técnicas ¿A qué estoy hablando dentro de una obra? Pues de cómo cito la obra ¿Qué tipo de obra es? Exacto ¿Qué tipo de acción es? Si es acción, ficción, terror Drama, comedia Bueno, etcétera, ¿no? Y pues el tipo de literatura a la cual se quiere llevar La cuarta dice Comentar críticamente la obra Entonces dice que Consiste en una serie de explicaciones y argumentos Para defender o Alabar la obra original O por el contrario, criticarla ¿Ustedes saben que en este momento Pues hay autores que Lo que hacen es crear De las mismas obras que ya están Historias parecidas Ejemplo No sé si de pronto Johan Que maneja sus cuentas de Netflix De, perdón De Amazon Prime Eh, ha evidenciado Eh, no mentiras si también está en Netflix Eh, caperucita sin ¿Cómo se puede? Se me puede caperucita sin Sin capa No, cara De caperucita sin capa No, caperucita sin dientes Algo así Bueno, en fin Lo que hago es Ejemplo Sí, miren y verán Que hay una obra en Netflix Que aparece como caperucita ¿Listo? Entonces, ojo Pónganle cuidado Nosotros conocemos la caperucita normal Caperucita De los siete, nada No sé esto Pero de esa caperucita Han sacado Ocho, nueve O más La caperucita Se le mezclaron los cuentos, profe Exacto Mezclan los La idea principal de un texto Lo mezclan con otros ¿Listo? Dándole otra finalidad Otros personajes ¿Listo? Dime, Héctor No, nada, profe Que es que usted dijo Que caperucita con los siete enanos Y todo ¿Y qué? No, pues le estoy explicando Que de acuerdo a ese Pues Tuvieron en cuenta Pero se me fueron las luces Es Blancanieves Perdón, perdón, perdón Ah, esa es Blancanieves Y el cazador Eso es Ay, sí, estoy como loquito Es Blancanieves Y el cazador Bien, Héctor Me acordaste Yo que escribo Caperucita roja Bueno, en fin, perdón Perdón, perdón Me equivoqué ahí Ojo ahí Vamos en el En el En el de comentar ¿Listo? Ojo acá Comentar Pues consiste en darle Una serie de explicaciones Y argumentos Para defender Del texto Que no cumplen con una función ¿Cuál es la función de un texto? Opiniones para que pueda mejorar Exacto Generar como una opinión Para que se pueda mejorar O contar mejor la historia Ojo con eso Un texto siempre va a buscar ¿Qué? Informar ¿Y cómo lo va a informar? A partir de cada suceso Que plantea Y de cada característica Pues cada uno lo tiene Conclusiones Dice Se incluye la opinión Siempre se va a decir Es mala por esto O es buena por esto Ahí depende pues La crítica del autor ¿Qué busque? ¿Qué busque analizar? Acuérdense que pues Cada autor analiza De una manera diferente ¿Listo? Ejemplo Garavito quiere analizar Positiva y negativamente El cuento de 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 la Bella y la Bestia Pero solamente Ve lo 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 negativo Y luego va Daniel Y va a encontrar lo positivo Y luego va Patiño Y va a hacer una comparación De cómo las dos cosas Son importantes Tanto lo bueno Y lo malo Con la vida Ya depende Del autor Como lo quiera plasmar Vamos con la parte final Identificación Del reseñado Aquí se muestra La información relevante Del mismo O de la misma Incluyendo su trayectoria Profesional Ustedes saben Que cuando hacemos Un texto Los textos Tienen que empezar A jugar con autores Lo que yo les decía De robar y pegar Información de internet Cada vez que tú Escribes algo De tu autoría Usted ya tiene que empezar A ponerle su nombre Ejemplo Lo que van a hacer El día de hoy ¿Listo? La gracia del día de hoy Es que vamos a hacer Un análisis Ya les voy a decir Sobre qué Cumpliendo esas funciones Pero cuando yo digo aquí Información importante Entonces usted va a poner Su nombre completo Y su número De tarjeta de identidad Y si quiere Puede poner su firma Eso es lo que siempre Hace un autor Obviamente pues Cuando habla Pues una relevancia Entonces puedo poner yo ¿No? Licenciado en humanidades Con énfasis en lengua castellana En la universidad Minuto de Dios Con una especialización En diseño y programación De clases de didáctica Manejo inglés Bueno Si me voy a entender Todas esas características Pues cada quien lo hace Un autor puede poner Creó la obra Cien años de soledad Y ta 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 Y ta 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 Puede seguir creando Pues más contenido ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Tipos de reseña Ojo porque ahí varía El tipo de reseña Entonces hablamos De la reseña crítica La reseña informativa La reseña analítica La de referencia La bibliográfica La hemerografía La visual Y la descriptiva Cuando yo hablo En la reseña crítica ¿A qué estoy hablando, bebés? Con una opinión Se describe y critica Como dice la palabra O decir Una opinión Personal Sobre algún tema Exacto Es una opinión personal Listo Para que lo tengamos presente Opinión personal La reseña informativa Busca contar Ejemplo Un suceso O un acontecimiento Que pase dentro De una obra La analítica ¿Cómo decir Que los socios sociales Que vaya explicando Los socios Que pasó en la historia? Digámoslo Lo que hace Es una reseña Informativa Y también referencial Porque él está hablando De un momento O acontecimiento Importante Pero está dando fechas Está hablando De contexto Está hablando De sociedad Es que se le ha parecido así Sí, es como parecido Informal Eso es lo que busca La analítica Busca analizar Un punto de vista Entonces ahí tenemos En cuenta la psicología La psicología Entra mucho Como en lo analítico Listo Porque analiza Las personalidades Las características Los personajes En fin Cuando yo hablo De la bibliografía O la bibliográfica ¿A qué estoy haciendo Alusión, chicos? ¿Eso ustedes ya lo saben Que es una bibliografía? Sí Es contar la vía El autor O el crítico Una cosa es biografía Y otra cosa es bibliografía ¿Qué será la bibliografía? Lo que cuenta una historia De una persona, ¿no? Bibliografía, ¿no? Es como ejemplo Claro, entonces, les ponen ejemplo Juanito Pérez Realizó la obra Dime Profe, ¿es como describir un documento? Exacto La descripción La descripción breve De las características Del autor Frente a, pues, a De dónde se saca la información Si de un libro O de la cibergrafía ¿Listo? Que la hemerográfica Hace alusión A los elementos De un componente Ejemplo Científico Cultural Político Religioso ¿Por qué entran a avisarla? Si yo hablo de una reseña visual ¿A qué estoy hablando De una reseña visual? Como ¿Criticar un programa? ¿Seguro? ¿Solamente puedo hacer eso? O sea, criticar como programa Una película Noticia Si yo me tomara en este momento Una foto en la playa Visualmente ¿Ustedes qué verían De esa imagen? Usted En la playa Pero usted hace una reseña Usted dice Oh Ese personaje Yo no voy a poner A la playa Ay, es el ejemplo Y esta gente Si no se puede poner Un ejemplo Ay, adelante Pueden ponerse El profesor en la playa Y uno Uy, está muy escalero Digo, creo que Uy, no Ejemplo Algo así por el estilo Carioesquelético Bueno, así también Pero bueno Adicional a eso Lo que usted va a hacer Es empezar a hacer Una reseña Que crítica Usted va a empezar a decir En la foto Se puede evidenciar Cómo La persona O el sujeto Se encuentra Frente al mar En el ocaso En el ocaso Con palabras Con palabras Esas descripciones Y cuando yo hablo De descriptiva Uy, quien tiene El micrófono activado De descriptiva Que hago alusión Que será descriptiva Escribir algo Una persona Ojo O sea Es Digamos El flaco El flaco Tiene Bata Tiene la suera Pero no que me describa A mí Esta clase Atención Cuando yo hablo De descripción Ojo Tiene muchos músculos Bueno Ojo con la descripción ¿Listo? Cuando yo hablo De la palabra Descripción O descriptiva Tengo que ser Muy objetivo Tengo que analizar Muy bien Aspectos físicos Aspectos Personales Aspectos de personalidad Ojo Porque pues Eso es lo que Se usa Tiene que decir Todos los detalles ¿Cierto? Sí, pero usted no puede decir Bajito o feo No, usted dice Su altura O sea Lo que busco es eso Póngame en cuidado Antes de que Dice el brote La gracia es que usted Empiece a buscar Palabras Para su discurso Y para su escritura ¿Listo? Empezar a modificar Algunas palabras Que uno dice ¿Qué pasó ahí? ¿Listo? Eso es lo que uso Póngame atención ¿Listo? Entonces yo tengo que decir La persona O el sujeto Es una Es una de las características Es su Su estatura Ya que es Muy baja Coma Además Sus rasgos físicos En su cara Pues no son muy buenos Es un poco cejón O es un poco Narizón Si me hago entender Esto es una descripción Ya más Crítica Más analítica No voy a decir No, es feo Alto Bajito No, o sea No, porque pues Hay que empezar A buscar Ese sentido literario Características De una reseña Entonces ojo ahí Informar sobre los datos De la obra Presentar la idea Principal de una obra Ofrecer una síntesis De la obra Realizar un breve comentario Pues clave Ush Presentar una conclusión Ush Ay que paso Y ser breve Ser breve Para tener una Caracterización constructiva Del tema ¿Listo? Los pasos para una reseña ¿Listo? Esta se necesito Que la escriban Para que porfa Se acuerden Entonces Incluye los datos O publicaciones De un libro Ahí se acuerdan Que yo les dije Que le pueden poner Como citar Ustedes pueden citar Alguna palabra Citar algún Elemento Pues que hable Pues la obra ¿Listo? Escribe Como comienza Y como termina el libro Entonces usted empieza Había una vez Un perrito Entonces usted dice Es un cuento Porque pues habla De esas características Y termina Con que el perrito Fue juicioso Es como los ejemplos Como que me tengan en cuenta Añade frases memorables De los personajes Y del autor ¿Se acuerdan que yo les dije Que uno puede citar Algo importante Que dice Pues algo de un sujeto No todo Pero pues lo más importante Exacto Lo más importante Dice Apunta algo sobre los personajes Y su carácter Siempre es importante Que en la reseña Se mire el sujeto ¿Qué hace ese sujeto? Sea desde un animal Un objeto O una persona ¿Listo? Ténganlo en cuenta Porque pues Hay obras que juegan Más con ese sentido Incluir un esquema De línea de tiempo Cuando yo hablo Del esquema Tengo que tener presente De qué va pasando De principio a fin Eso se le llama también Una línea de tiempo Obviamente que usted Leyendo no va a decir Ay estoy pasando De la línea de tiempo Empezó desde el 1 Y va hasta el 5 No Usted va leyendo Y va extrayendo La información más importante Pues para que usted La pueda ir comprendiendo ¿Qué será reflexión de fondo? ¿Alguien me puede ayudar Con esa palabra? ¿Qué será reflexión de fondo? La fábula ¿No, profe? Puede ser como fábula Pero La conclusión Exacto Esa reflexión Se llama conclusión ¿Listo? Patiñito Pero pues digamos Lo que sí tiene que ver Como con esa parte Tenerla como muy presente Escribe un dato Perteneciente Sobre el autor ¿Qué les dije Que uno tiene que escribir Del autor Anteriormente? La fecha que nació La fecha que murió Puede ser El nombre El documento El nombre El documento Muy bien Aporta tu experiencia Personal Y comentario crítico Ahí a qué hace alusión Cuando dice Aporta tu experiencia Personal A ver Mi crítica acerca De cómo me ha parecido El autor O los libros O lo que ha hecho Él Sí Y Vamos con la última Conexiones de otros libros Cuando yo hago ¿Qué? Citación con otro O comparación Con otros libros Que se pueden Relacionar De acuerdo al tema ¿Listo? O de acuerdo a los personajes Digamos Que usted Realta mejor Que el tal profesor Si No 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 es la reacción Es como Juegan con Perdón Héctor Es como juegan Con los mismos Personajes Dentro de otras obras Para contar otra historia Totalmente diferente Lo que les Hablaba El profesor Quiero de Blancanieves Exactamente Blancanieves No Así Blancanieves Caperucitas sin dientes Exacto No Les voy a comprobar De que es verdad Que hay caperucitas sin dientes Martica Voy a buscar el libro Se lo voy a mandar Compartir recomendaciones De la lectura Cuando yo hablo Compartir recomendaciones Aquí hago alusión Como recomendar el libro ¿No? O algo así Como generarle Es malo Exacto Generarle esa crítica Que pues puede hacer bueno Puede hacer malo La interpretación De cuantas estrellas Por ahí Probé O algo así ¿Qué? Cara estrellas No lo entendí Sí Oye Lo que pasa es que Cuando los estrellas Para los restaurantes Usted le da cinco estrellas O una Depende de cómo la atendieron ¿No? Eso se llama Como el tipo de Como de puntuación Que se le da algo Más Eso Ahí va ¿No? O ya va Por ti No Eso no se pone Gracias por ver esta ¿Listo chicos? Bueno Atención acá Vamos a empezar a trabajar Fuertemente Entonces ¿Cuál es la gracia? La gracia es que ustedes van a hacer una reseña crítica Crítica O sea Van a analizar Su tesis Con su tesis Como ya la domina La maneja La califica La identifica La desarrolla Usted me va a hacer una reseña crítica Con su tesis De manera individual Tienen para que la hagan acá conmigo Si tiene dudas Me pregunten Les voy a compartir Pues Lo que debe llevar la La reseña Para que por favor Estén presentes Y lo tengan claro ¿Listo? Oiga ¿Qué le pasó a mi computador? Se bugeó No sé Está súper raro Está como lento ¿Hace cuánto tiene ese Ese computador? Ay no me va a discriminar Mi computadorcito Es carajo No mentira Ya lleva como Como cuatro años Uf Ay no está viejo Miren Estos son las partes de la reseña El título El encabezado El resumen Un comentario crítico Conclusiones Y su identificación Tienen hasta las nueve De la mañana Para que Lo hagan Y me lo suban A Classroom Ojo Voy a ser muy claro Chicos Si lo hace A mano Y veo Y veo jeroglíficos Y no veo Tildes y comas Les empiezo a bajar De una vez Porque van a empezar A revisar Yo creo que Ya me puede bajar A mi blog Porque se puede Que verá Bruto Para todavía O lo voy a hacer A computador Y me ahorraría Mucho mis ojitos Mucho mis ojitos Sí mejor Listo Dime Dime quién Estaba hablando Bueno Pues en porcentaje Ah no no ¿Cuánto sería una página? Sí una hojita Una hoja Bueno una página Estos abuelitos Les va a dar un infarto Una página Pero es que el título Ya se lleva Casi cuatro renglones Ahí Mentiras Háganlo ahí rápido Listo porfa Porfa Cuando yo diga Activan cámaras Para dejarme ver Tienen que activar Las cámaras Para que yo pueda ver Les dejo esta parte Para que se guíen Porque es lo que Les está dando Pues la información Listo porfa Si tienen dudas Me preguntan aquí Porque por el whatsapp No voy a responder Estoy ocupado Nos contestan el grupo De razón ¿Qué? Yo si les respondo Lo que pasa es que No voy a responder Después de las tres de la tarde Chicos Se me salen las manos Pero Profe estábamos hablando Ahí de las preguntas No No hermano No Sí profe No hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal yo llamarlo a usted? A profe Profesor Dime Uy Segundo punto Que dice Encabezado Ficha técnica Ponemos el título De la tesis Los autores Y los datos pertinentes Sí Entonces por ejemplo Juan Pérez Escribió sobre Cambio de rol En el año Digámoslo En el año 1990 Ejemplo Si se acuerdan Si no Pues lo ponen Solamente el nombre ¿Listo? Es como para tener idea Un poquitico Chicos Les voy a compartir El video de ayer Es que hasta ahora Me lo envió el profe Álvaro De lo de tesis ¿Listo? Como para que sus papás Sepan Que sí se hizo Clase de tesis Si me pueden preguntar Algo así Como el señor Feo Profe Mando a decir Rocha Que sí lo acepta Rocha Pero Oiga yo tengo Una pregunta En ese sentido Porque siempre Que a uno Le está como Agregar Después aparecen Otra vez Es como por el internet ¿Cierto? Como que los sacan El internet no lo saca Profe Eso es muy cierto No Que internet tan malo A ver si ponemos Como 100 megas ¿Por qué? Guapa Yo tengo 100 megas Profe Miren Estoy eléxito Pero porque está Solamente En tu casa Trabajando En cambio aquí Somos dos Mi hermana Tiene el internet Robado Total Porque ya Trabajando Profe En mi casa Somos como 6 ¿Y cuántas megas? 30 En mi casa Somos tres Y todos En este momento Estamos en el mundo Tengo problemas Disculpe En mi casa Son 6 dispositivos Profe Dos televisores Ah Y más Y más el televisor 7 también Bueno Care 6 televisores Los celulares Los celulares Porque voy a ser muy claro No es que no quiero Entrar a Abrir Classroom Porque yo ya ayer Puse notas Y hay personas Que deben notas Yo no sé Yo no me voy a poner Esta vez a decirle Oye mi amor ¿Me entregas? Dime hermosa Eh Solo tengo Los plazos Hasta las 9 de la mañana Sí No me tiras ¿Cómo afecta la personalidad Llegaron? Johan Johan Yo a veces no le entiendo Porque es que no sé Su internet Ay perdón por mi internet Ya me quedo Module bien Module bien O hablas muy rápido O hablas muy rápido Y no te entiendo Se pega mucho al micrófono Y eso se escucha Hasta cuando respira Hace Ya ya No más Vamos a ver Una clase cristiana Es sobre la tesis Vuelvo y le repito Es sobre la tesis Un tema de la tesis ¿Listo? Como no nos vemos más esta semana Chicos Adicional pues queda como evidencia Papitos y estudiantes de grado noveno Por favor estar atentos El día miércoles A la siguiente instrucción de tesis Ya que se va a realizar Pues la sustentación general Con la señora rectora Entonces recomiendo Que los estudiantes Estén en uniforme Y pues que tengan ya como tal Algo claro y evidenciado O sea Llámese diapositiva Llámese blog Llámese encuesta Que pueda mostrar O dar evidencia Del proceso que está llevando En cada grupo ¿Listo? Para que lo tengan presente Antes de que se acabe La videollamada Profesoría como la primera presentación Pero explicando La encuesta y ya Podría ser No pero hablando ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema? Ta 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 Contarlo Ah pues sí Pero no Como la primera presentación Exacto Exacto Pero no demorándose Mi tesis del día de hoy No Al grano Hay que ser puro De una Como de cinco minutos Cada grupo tiene Por tiempo Por tiempo nos toca rápido Todavía no les puedo decir Cuánto tiempo Porque no me hablaba Con la rectora Pero hoy la voy a hacer No pero tampoco que Así como Johan Que no se le entienda Tampoco Echaremos todo el día Profesoría El primero la quiere Se le quiere Se le quiere Gracias Se le van a mandar Un brazo De que tanto lo queremos Cálmate Y lo bueno Este Voy a ir al grano Profesoría Ok Que con la rectora Gracias Si tienen preguntas Me pueden ir preguntando Mientras van llegando Los otros Listo Chicos Uy Me voy a listar Por ejemplo Manica Jal�장 Miren Me character Mar cama Miren Miren Z développement Z El Z Z Z Z medieval K como vamos patiño con los héroes críticos en los días en un gol espero que también hay que colocarlo si el título también la palabra no yo puedo leer igual si lo cumplió no lo cumplió tampoco porque si no me hace un título introducción desarrollo no no entiendo chicos no me olvido decirles algo el lunes el lunes vamos a hablar un momentico de la población donde van a ponerlo de la tesis listo para empezar a trabajar la otra semana ya aunque creo que ya el primer grupo se fue a trabajar y el lunes les digo quienes se van a trabajar también listo que porfa los que no han terminado de hacer la encuesta este fin de semana la terminen de subir yo la reviso el lunes o yo johan ay johan no llego si 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 llego el público ayúdennos a redactarme las fotos ajá ayúdennos que tal el otro ay por lo que eche no se llamaron eche no se llamaron eche no se llamaron pero por favor queridísimo profesor johan tiene sabe que haga una cosa envíeme la foto de las preguntas pero no o sea no me envíes word envíame una foto es que me queda más fácil ver una foto y así mismo voy redactando y voy arreglando porque me queda más difícil a mí mirar el bono está en el grupo en autores puedo poner la edad si claro se puede poner la edad la edad, el título que tienen o el título de la información que realizaron ustedes Luisa Mateus te escuchamos yo quisiera saber que tal si tuvieran clase con Jorge y si activarían todos la caramela ¿cierto? yo siempre la tengo activada muy bien por eso va a tocar todos estarían bien peinados pues peine ese descarado ¿qué tal? hasta él ay yo estoy peinado pero es que ese peluqueado que me hicieron esta vez entiende el profe demanda la peluquera profe si me va a tocar demanda porque me dejó como trasquilado mire me dejaron un cacho acá mire 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 ese cacho ese es el peluqueado militar profe no le digo por qué sino Patiño me hace un meme o Checho me hace un meme ¿cierto Checho? pura maldad oigan yo no esto de esta semana no se conecto Camilo Cidartola y Mónica ¿cuándo Mónica? ¿cuándo Mónica? es que cuando se conectó se conectó unas clases no a todas pero si alguna gracias Mónica Yadira ahora sigo yo me está escribiendo bueno me escribió que se le robaron el cable en internet y está con datos entonces pues ya le estoy pasando todo pobre Camilo ay ese Camilo si está estos pero ya la arreglaron en internet pobrecito déjale que saludo ese que juicioso ¿quién me hace falta? si venga yo miro a ver ¿quién me falta? ¿será que me puede poner las estructuras que ya se me olvidó? ay está bueno ya voy vaya ahí está para ti el primer párrafo en sí es para explicar lo que trata el tema ¿no? sí sería como la introducción todos manejan la misma estructura introducción desarrollo conclusión solamente que a esta le vamos a agregar que la firma y lo el autor pero todos tienen casi las mismas características ay les voy a dejar tarea les voy a dejar tarea muy bien profesor Freddy vamos a ver las tareas esto es descarado suelto no profe y esto eso lo sube no pero no es una tarea grande abuelo ahora les voy a dejar 20 puntos para que se canten no mejor no le voy a dejar tarea no le voy a dejar 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 a ver si les conté miren no este era el que no servía se acuerdan que estaba dañado miren el que aguanto tantos golpes y este es el el que tengo ahora este es un huawei no es que el otro saco la mano a lo ultimo se formateaba y quedaba así yo y ahora que hago este me lo encontré este me lo encontré me lo he comprado si el huawei si me tocó cogerlo mientras tanto porque voy a hacer unos arreglos aquí en mi casa me lo convierto en mi dinero si a mi me gusta me gusta estar chisme con ustedes pero no como Johan que me acosa a las 8 de la noche profe que ayúdeme con las preguntas de tesis vamos a hacer bullying a Johan no lo resulte llamando las 3 del labo ay si lo va a contestar mi hijo a ver si es que lo demando contra los derechos que palabras puedo utilizar para la crítica el pienso no no que bien o sea términos que ayúden el texto se evidencia que el cambio de rol es una tendencia digámoslo así sociocultural que va derivando de acuerdo a las edades a ¿cómo se llama eso? al convivir con los demás por ejemplo cada grupo tiene que hacerlo así o sea ¿cómo se va evidenciando? ahí ya usted me está empezando a generar argumentos para poderlo sustentar ahí sé quién está trabajando en la tesis ahí sé ahí sé quién tiene dominio del tema ahí ya lo sé ¿qué argumento? pueden poner ahí se vuelve una tendencia o se considera como una forma de vida o se 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 identifica como 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 una conducta o un comportamiento tantas cosas que se les puede nombrar profe ya ya estoy haciendo el paso número 3 es que ya sabes el team me va quedando bien el proyecto de bullying es un análisis sobre qué problemáticas se puede evidenciar y por qué se da estos tipos de comportamientos en la sociedad ¿voy bien o voy mal? ¿en qué tipo de sociedad? futurista ¿no? porque es la del colegio ah entonces vaya lo va aterrizando ¿de qué de ir lo va aterrizando? ¿listo? pero si está bien ¿cómo va Daniela? Daniela quedó pixelada bueno ya ya volví es que pues tengo un word en el celular entonces cuando me salgo pues se graba la pantalla ah que así dale dale no hay lío ¿cómo va Garavito? bien ¿cómo va Mónica Yadirán? bien ahí vamos perfecto pues no hay algo pero me convence dime léelo tranquilo el proyecto de tesis cambio de roles escrito o fabricado por los estudiantes Santiago Fea Miguel Rocha y Jimmy Frank bueno los estudiantes es una propuesta que busca exponer el tema un tema innovador el cual se desarrolla en los cambios de roles y alteraciones que sufren los jóvenes en su vida identidad marcada por determinadas etapas en diversos tiempos se evidencia los cambios de roles son prácticas que alteran distorsionan el desarrollo psicológico y físico de los individuos me gusta pero no no digamos como tanto cambio de rol cambio de rol o sea hacer todo lo que les decía busquemos otro esta conducta esta postura este interrogante podríamos decirlo como también como según lo he expuesto anteriormente y retomando las características propias de este tema si me hago entender como irle buscándose otra forma de expresarlo ¿listo? no ser tan exacto no ser otra no 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 hay que ser redundantes hay que tratar de buscarle eso pero bien puedes meter dime también hay que tomar apuntes de la clase ¿cierto? claro se supone se supone se supone Pam vamos ya la encuesta de ustedes ya está ¿cierto? ¿ya la arreglaron? a ver si me sacrifico hoy después de las 3 para revisarla vamos vamos la de Johan ¿no? sí profe ok voy a ver si reviso a las 2 váyale yadira dime jóvenes y adolescentes es lo mismo sí podrías decir los adolescentes entre edades o los jóvenes entre las edades ahí ya tendrías que mirar cómo juegas de pronto con la edad o con la forma de analizar lo que estás buscando ¿listo? se puede utilizar o los individuos también puede servir obviamente pues en la tesis nos toca decir los jóvenes o los adolescentes o los pre-adolescentes profe para concluir se puede decir podemos concluir mostrando varios factores que se han evidenciado y así o digámoslo como conclusión no se puede determinar se puede determinar o se puede inferir o se puede no me gusta más como estas dos palabras como para no siempre puedo concluir no o también puedes decir se puede afirmar o se puede negar o algo así se va a entender que no siempre sean como los mismos términos bueno chicos y chicas hermosos y hermosas porfa activen cámaras y me dejan ver más o menos qué hicieron así como de ladito para yo tratar cómo me identificar a ver qué hago ¿listo? tranquilo voy a confiar en ti Giselle vamos mejorando la letra hoy está bonita me acuerdo que esa letra la estaban haciendo vamos Giselle yo hice con un medio párrafo un engaravito bien Mateus pero me va a ser en Word dale no hay lío ojo con copiar información de internet porque si no mejor dicho y el resto vamos ya voy espérame que estoy viendo vamos lady muy bien Johan Mateus me encantan los tachones bien señorita Mateus señorita Mateus bien y el resto esperaré y esperaré porfa me tienen que subir eso hoy ¿listo? muy bien va yo le voy a ir plazas plazas no me mostró nada bien plazas voy a robarle esos audífonos se ven chéveres chicos que tengan un excelente día un fin de semana sorprendente cuídense mucho y adicional a eso no olviden subir los trabajos y estudiar para la otra semana tesis chaito Dios los bendiga chao gracias juiciosos chao 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 profe chao profe juiciosos gracias 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 chao